...con nuestro analista, Lucio Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bien, ahora lo escuchamos. Vamos a ver, ¿cree usted que se ha desatado la guerra entre Podemos y la plataforma de Yolanda Díaz? Sí, yo creo que es una guerra que se extiende a otro partido, es decir, es una guerra entre comunistas, entre los comunistas del Partido Comunista, entre los comunistas de Sumar y entre los comunistas de Podemos. Bueno, está claro que el señor Santiago, el antiguo secretario de Estado de Asuntos Sociales y Agenda 2030, pues está pagando su apoyo, está pagando las consecuencias de su apoyo al proyecto político de Yolanda Díaz, es decir, a Sumar. Por ese motivo, pues lo han destituido. En este caso, como usted bien dice, don Javier, es una batalla que acaba de ganar Podemos, pero no ha ganado la guerra, simplemente es una batalla. Recordemos que el presidente del gobierno apoyó a Yolanda Díaz. En este caso, pues supongo que el apoyo habrá sido a Podemos, supongo que habrá sido también un equilibrio de poder, no querrá que gane nadie la guerra final y supongo que el poder lo querrá para él, como buen comunista que es. Entonces, repito, es una guerra entre comunistas que no se pueden matar físicamente, como han hecho sus antepasados en otros regímenes políticos, en otros países y también aquí en el nuestro, y se matan políticamente. En este caso, pues ha ganado Ione Belarra y ha ganado Podemos. Pues da la sensación, Lucio, de que este gobierno que tenemos está más preocupado en sus propias luchas internas que en gestionar en favor de los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, está claro que no le queda mucho tiempo, el presidente lo sabe, sabe que no va a revalidar el mandato, sabe que va a perder las elecciones y lo único que está ganando es tiempo. Es decir, él lo que quiere es alargar la legislatura todo lo posible, de ahí esta reestructuración organizativa que se está produciendo en el PSOE, pero no le va a valer absolutamente para nada, puesto que el periodo gubernamental está finiquitado. Él lo sabe y lo único que está haciendo es intentando culpabilizar a los que están saliendo de sus cargos políticos y evitar que recaiga la culpa sobre él. Es una huida hacia adelante y no va a conseguir absolutamente nada con este cambio de caras y con esta reestructuración organizativa interna que está sufriendo el PSOE. Las próximas elecciones generales parece claro que las ganará la derecha, pero ¿qué pasará con la izquierda? El PSOE va a sufrir un fuerte varapalo, el referente de la izquierda va a ser Podemos, va a ser Yolanda Díaz, Podemos va a desaparecer, ¿qué cree que pueda ocurrir? Bueno, yo le auguro a la ultraizquierda, es decir, aunque el PSOE también es ultraizquierda en este momento, pero a la ultraizquierda tradicional, es decir, al Partido Comunista, a Podemos y al Proyecto Sumar, yo le auguro el porcentaje de votos que tenía antes de llegar al Gobierno y al panorama mediático Podemos. Le auguro, no sé si un porcentaje igual que el que tenían antes, un poquito por encima. Yo no tengo ninguna consultora que se dedica a este asunto, pero yo calculo que será así y el PSOE, por supuesto, sufrirá un gran varapalo. Esto es lo que yo pienso humildemente, pues como humilde ciudadano, que es lo que soy, don Javier. Pues nada, mientras tanto veremos cómo se matan entre ellos. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Buenas noches, don Javier. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen, un feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana.